Descubre la magia de la Navidad en Casa Petricor. Regalos únicos y hermosos, creados con amor y dedicación. Donde podrás encontrar diseños por artistas regionales. Cada pieza inspira la protección del hogar y el espíritu navideño. Visita Casa Petricor en calle 21 de Mayo 637 Coyaique y celebremos juntos esta temporada especial. Hola, ¿cómo están? Soy Francisca Torres de Casa Petricor. Nos encontramos en calle 21 de Mayo 637. La Puerta Azul, esta es nuestra tienda que está destinada a todo lo que es declaración de hogar para que puedan arreglar o regalar, en especial en estas fechas de Navidad donde todos queremos hacer un presente significativo, con cariño y que obviamente genere un recuerdo en las personas que queremos. Casa Petricor significa, o también lo relacionamos con el aroma de la tierra mojada con la lluvia que es muy característico de la Patagonia. Es por eso que también en esta tienda van a encontrar productos regionales hechos con propias manos de Patagonas. Por eso les invitamos a conocer nuestra tienda, que vengan a comprar y que vuelvan a incentivar el comercio regional. En nuestra tienda van a encontrar distintos productos. Obviamente están todos destinados a lo que es decoración de hogar y por eso tenemos textil, plumones, sábanas, pieceras, fundas de cojines, cojines. También van a encontrar productos de decoración, aromas. Tenemos inciensos de Sagrada Madre, de aromanza. También tenemos velas aromáticas que permiten darle un toque más cálido al hogar. Y tenemos distintos productos de Navidad y también de belleza. Tenemos exfoliantes y cremas que son propias de acá de la región. Algo muy importante, que quizás mucho tiempo no se veía en esta región, es el peltre. Tener decoración de peltre que vuelva a los viejos tiempos a recorrer y recordar aquellos detalles de la casa. Les dejamos nuestra invitación en Casa Petricor, de lunes a viernes. Nuestros horarios son de 10 a 13 horas y de 15 a 20 horas. Los sábados es de 10 de la mañana hasta 14 horas, horario continuado. Y para estas fiestas de navideñas vamos a abrir 23 y 24 de diciembre para quienes no han podido comprar sus regalos de Navidad. Así que los esperamos en Casa Petricor.